Ya me lo dicen si Pando Royale Casa acercándose a tu posición Te recomiendo moverte Marcador listo Marcador listo Vehículo aquí Marqueó una estación de suministro Entendido, eso servirá Contrato de reconocimiento marcado ¿Qué te parece esa zona de descenso? Cancelado Contrato de carrera de suministro marcado Si tienen efectividad Marcador listo Es que delante caímos en una parte Que estaba como al borde de la tormenta Que tiraban afuera Y van a venir hacia nosotros No, pero puta la huella me he caído No puedo moverme La misión principal es eliminar a todos los objetivos Voy a ir a pedir que la rea que se vengan a defenderse Lo voy a pedir como regalo de cumpleaños Vente para acá Agarramos una piña Y vos ya me digas ¿Si? Me han hecho a ti tus hermanos de a regalo ¿Puede cumpleaños? Ehh si Osea Es que Me compro un regalo pero No se llama no llegaron Por eso pues no llegaron Le dijeron a los dos meses que lo compro y no podían entregarlo ¿Alguien puede usar esto? Jajajaja ¿De qué hablan? Dile que después cuando tengo noticias en los mejores Ahí se me ha entendido Pero con mi video no me ha opinado Colocando Claymore No Compleo un regalo Compleo un regalo No he pegado a nadie en tu vida ¿Esto sí? No No Jajajaja 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 A ver Jajajaja Yo compro a ver A ver tu plata Ah Ay tu plata Jajajaja 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 ¡Mira ponde que esparas! ¡Mira ponde que esparas! ¡Mira ponde que esparas! Jajajaja ¡Mira ponde que esparas! ¡Mira ponde que esparas! Tu plata Tu plata Tu plata La compró una Jajaja Entrega de armamento aliada en camino Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Pero por qué la tiras ahí arriba si nosotros no estamos Oye qué inicio Dame tu plata Dame tu peloto ¿Por qué? Ah Como media hora que le estoy diciendo a tu hermano Pero es que No se te escucha nada de verdad Yo escucho poco de por si Si te escucha poco Y ahora Ahora, ahora, ahora Si te escucha bien Estás perdiendo terreno No, es que ahora se le escucha Si Lo tenía metido en la nariz ¿Por qué te alejáis del micrófono para jugar? ¿Cómo? ¿Por qué te alejáis del micrófono para jugar? Que no me lo alejo Si lo tengo pegado al cuerpo Pegado al lado Pero si no se me escucha así Aquí la hueá la tengo puesta en la oreja Y colgado al lado Para que me quede puesto el lado No, porque no se me escucha Colocando carga Creo una pura hueá Que es gigante Y me duele la oreja De hecho Tiro a B Y juego en un modo rush Contacto enemigo No importa No importa No, estos son En Sobuki No, fue tu hermano Fue tu hermano Porque si es que jajate donde el disparo Esa Hay creo que es un loco Hay un lucho del banco Hoy mi Tamaguchi está viviendo Yo no se murió ¿Quién? Mi Tamaguchi El mío Es Tamaguchi El mío Tamaguchi El mío Se cae Que se me muere Es que este Gucci Marca Gucci Mi Tamaguchi Te acordé La última vez que te dije Que se me había muerto Por quinta B Se me volvió a morir Oh, qué divertido Voy a darte Cuidado, por favor Lo mejor es ver para atrás Y ver que si me estoy poniendo Adelante este guano Lo dejo apuntar Bye 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 Nada más Nada de ver Nada de venir Bromita ¿Para dónde van? Paguarri ¿Hm? Paguarri Localicé una estación de suministro Vá, 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 vá Lo sigo ¿Y no? No No Si Tengo caja de placa Alguien tiene una placa Yo no llevo No puedo pasar Cabro Nada Cinco Cinco Tengo muchos En total somos cuatro Aquí hay una placa Que si se reparten Podríamos llevar Todos Dos Aquí hay otra placa Necesito placa Yo no tengo Entrega de armamento aliado en camino Son dos Son dos Hay un dos Hay que mira el cielo Ah, ahí viene Ahí viene Ahí No, viene Ah, viene ahí Uh, está con el está Cuidado, cuidado Calma, yo lo mato Necesitamos reconocimiento Envíen apoyo aéreo Aquí va con 3-0 Recibidos UAV iniciando apoyo aéreo Ah me hizo mierda Cuidado que en la espalda tambien tenemos gente Un poco lejos pero tenemos Le pegue a la tierra Le pegue a la tierra Le pegue a uno, le quito el escudo Si, si Uy le viene un auto por atraco Nuu le pegue Al del auto le pegue Uno muerto Otro, le quite el escudo a dos del auto Uno muerto Uno muerto Uno muerto No, caí, caí Y ahí yo maté a uno Y ahí está el otro compañero Me pareció ir a una mira, un Scope One Calma ¿Qué es esto? Un Scope mira Si Un Franco Un Scope One Ya lo tiré po Ya lo tiró po Ya lo tiró po Hace rato Pero antes po No, no Pero querís que te decía ten cuidado con la espalda y uno atrás Estamos en el circulo, prepárense chicos Tonto Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Ahí está Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Cuidado Le pegue, le saqué el escudo ¿Arriba dónde, bro? O sea, me di cuenta pero no De dónde En movimiento Hay uno arriba, tengo cuidado Yo fantasma Yo no El otro loco está por acá afuera Sí, sí, está afuera Movimiento Lo tengo Muerto Puta la wea, en serio Era uno Los otros no son aliados, era Hay uno, hay gente acá arriba por si caso Muerto un ghost del traje invernal Ya El del pasado El del pasado Ay, acá ya le iba a 1.200 pavos Ah Buen misión ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien puede usar esto? Sí Ya hay gente Gente Crash Contacto enemigo Lo vi, lo vi Sigue ahí Cuidado que se haya acercado Uy, la escopeta, el hijo de la reina, el hijo de la reina, el hijo de la reina Si, 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 es escopeta Seguimos que habían revivido Niña, escopeta Si, te dice La ubicación marcada, voy Si, no ¿Cuántas placas llevan? Yo llevo 0 Franco, escucho Franco Placa, yo tengo 5 Tengo Uy, acá no puede dejar mantenido para ponerte las placas, tenes que apretar el número de veces, el 4, de cuantas placas queréis ponerte Felipe tiene unas placas No, me gusta más, si, porque aprieto el botón 3 veces y no hueva más No, gracias Gracias ¡Movimiento! Son 50 metros por aquí El canal porta Cuidado uno Tiraron una caja aquí, tiraron una caja aquí ¡En marcha! Tiene otra venta que anda para luchar, Ignacio Ven, subamos No No ¡En camino! ¡En camino! Dale, se la bandera no No tengo, no tengo ¿Dónde? Hasta acá arriba Pasaron por aquí, busquen objetivos Allá Acá Bajaron Aquí, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Está escondido Cuidado con la esquina de Raiz Se envían limpia 24 metas No Se corre todo el rato de nosotros Agarra a la caja Ah, no, 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 no Uy, que volá, que volá, que volá, que volá Está ahí abajo, bueno, está sobre una caja No 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 tengo placas Mochila, sí No tengo placas Bueno, tenemos el punto aquí en Quarry Ahora sí agarraron la caja, cabrón ¡En camino! Bueno, agarraron la caja, hay gente aquí cerca Cabrón, hay un guan cerca, agarraron la caja ¿Todo desaparece? Por que lo mataron Mmmmm ¿Desaparece, cuando muere? Sí Cabrón Ah entonces Si, el guan está la sala Cabrón ¿Alguien me tiró un... Un as30 para las directas? No, agarre todo ¿Vamos a la montaña y descará usted? Poduros Localice una estación de suministros Claro, me tiran balas de orejas que necesito, porfa Compremos máscaras también, porque las máscaras nos cagan siempre Una caja de placas también Tengo caja de placa Ya, vale, bueno Esa hueá es cara Soldado enemigo acercándose Yo voy a comprar la máscara ahora Y esta hueá se parece a la skin de la VVP, Felipe, el wildfire Cómplalo, para animar Arriba, arriba de aquí Tengo movimiento ¡Me vieron, moviados! Gas aproximándose, zona segura reubicada Déjate mirar, déjate mirar la vertiga Dejate mirar Me tiramos a su casa Me tiramos a su casa Pero lo que baja Son 3 Hay que comprarlo, toma tenemos claro Pero cuidado No me importa... Mundo... A este si se puede subir por... Miren... No puedo... Mira la esquina ahí que es... Buena... Se vas acercándose ¿Dónde? Dos, dos matos Pero vamos a la regla ¿Dónde estás Felipe? ¿Cero? Viene uno bajando, viene uno bajando Cabrón, son cuatro ¿Vieron cómo hace la misión? Ahí No sé, me vio Cuidado Felipe no se me cruza No, tío Me vieron Sí, me vio Me vio un bichecto a uno Paso Hacia allá ¿Dó está batido? Movimiento Voy a irle Me llevo uno acá Termino y al lado Cuidado Muerto el que tenía corriendo Lo mataron al que va a ti Cuatro Muerte hasta dos No va a irle No va a irle Qué hombre azúcar este Movimiento Muerto del helicóptero Voy a poner la espalda yo por acá Reubicando zona segura Un segundo por acá es otro Tengo un movimiento Está ahí Un auto Hay un buen disparando allá Tengo un movimiento Tengo una entrega de armamento en camino ¿Dónde está? No, no se lo Alguien necesita blindaje corporal ¿La danoflaca? Encontré algo de efectivo aquí Contacto enemigo Subfusil aquí Uh verdad va corriendo ahí el John Wick solo Le pegué uno Le pegué otro Le he tocado dos veces, he tocado dos veces con HDR Cabero hay que subir, vamos saliendo al tiro Esta guay no se puede subir la pata, hay que subirla por atrás Muerto uno Esta guay no se me hace Oh y los mataron a todos No Uy es que no podemos subir ahora Fuerte lanzado ¿Dónde está la máscara? No podemos ni máscara ¿Dónde está la máscara? Por la mierda no está No si no estaba Escuchate diciendo que no estaba No puedo con esto Quiero 6 kills por la mierda Estás entre los 10, ya casi terminas Quedaban menos de 10 a 10 kills El enemigo